A unas cuantas horas de que se lleve a cabo la tradicional Noche de Brujas, las diferentes corporaciones de seguridad en la ciudad alistan el operativo que mantendrá bajo vigilancia a la comunidad, uniendo esfuerzos los elementos de Protección Civil, Sedena, la Guardia Municipal, Tránsito y Vialidad y Fuerza Tamaulipas. Omar Enríquez, director de Protección Civil y Bomberos, declaró que a partir de las 7 de la tarde se tiene pactado iniciar dicho operativo, donde se contará con el apoyo de 60 elementos de dicha corporación. En tanto, exhortan a la ciudadanía a recorrer las calles de la ciudad con precaución, portar una fotografía de los menores en caso de extravío, transitar por vías seguras e iluminadas, no ingerir bebidas alcohólicas y disfrutar de la celebración de Halloween sanamente.